¡Ey! Pues nadie me cura. ¿Tú me curas? No, nadie me cura. Pues nadie me cura. Pues mira, pues tiro con lo que llevo. Tiro con lo que llevo. Vamos a cambiar las irfestes de primeras, que está un poco ahí... ...tocado. Vamos a decir que está un poco tocado. Vamos a poner al fin de race. Y vamos para adelante. Vamos al ascensor. ¿Directamente vamos a llegar a la última planta? No lo sé. Veo aquí muchos ascensores, ¿no? Ah, no. Son salidas. Vale, son diferentes salidas. Madre mía, me va a salir barba antes de que lleguemos. Y ya está. ¿Este es el último piso? A ver, no puede ser el último piso si son 100. Eh, pero si todavía no estamos arriba del todo, ¿por qué para? Porque lo habrán parado. Efectivamente. Reconocería a dos aspirantes en cualquier parte. Muchas gracias por participar. Pero eso no se autoriza a venir aquí a molestar. Habrá que echaros para proteger las empresas filiales con sede de la Torre Rose. El ascensor de la Torre Rose es una proeza de la ingeniería. Se pueden hasta librar combates Pokémon en su interior. Lo han fabricado en Macrocosmos Construcciones. Una de nuestras filiales. Vale, pues Macrocosmos. Que es de dónde son esta gente. Eh, son los que la están liando. Vale, es combate doble. Tiene un Kufan y un Bronz. ¿Por qué me sacan Pokémon sin evolucionar estas alturas, tío? No lo sé. Eh, veis que son un poco raros, tío. Los combates aquí dentro de la Torre Rose son un poco raros. Porque se sigue manteniendo la música de la Torre. No entra música de combate. Eh, no sé si me entendéis. Sí, supongo que sí me estáis entendiendo. Me estáis entendiendo a la perfección. Pues eso, que ahí no entiendo por qué es así. Le voy a hacer algún ismi a Bronzón. Porque el Kufan va a aguantar menos. Y a ver si el Dubuul le puede hacer algo. Aunque no creo. No creo, porque es un poco de un tipo normal que no va a hacer una mierda. Golpe cuerpo. No sé si lo paraliza por lo menos, tío. Pero un poco de un tipo de hacerle golpe cuerpo. Ha paralizado, por lo menos algo es algo. Pero, no sé. Creo que había otras opciones. Voy a tocar yo con Balón Igneo. El problema es que me voy a quedar sin PP. A ver si Pol me cura, porque... Porque si no, pues va a ser un poco molesto. Balón Igneo para ese Kufan. Y fuera. Bien. Pues ahí está. No sé cuántos combates tendremos en el ascensor antes de llegar al último piso. Pero, de momento, llevamos uno. Sir Fecha, el 57. El otro también ha subido. ¿Veis? Es lo que digo. Sigue sonando la música de la Torre, tío. No sé si es que está bugueado. O entiendo que lo hemos preparado así, ¿no? Da igual cuánta gente hay aquí combatiendo al mismo tiempo. Este ascensor lo aguanta todo. He perdido a pesar de ser empleado del mes de Macrocosmos Construcciones. Pues, pues sí. Efectivamente, has perdido. Hemos perdido, así que toca retirarse sin dar guerra. Pero no importeáis al presidente Rose, por favor. El ascensor de la Torre Rose consiste solo en una plataforma que se mueve. Como era peligroso dejarla si se instalaron barreras de luz por seguridad. De nuevo, esta tecnología no sería imposible sin Macrocosmos Construcciones. Muy bien. Si la PNN trabaja aquí y puede parar el ascensor, no vamos a llegar arriba en la vida. Nuestro Pokémon lo chulo que te da gusto. Deja que lo escurre. Gracias, Paul. Gracias. Pues nada, pues parece que vamos a tener varios combates dobles. En diferentes pisos. Sí, sí. Asiente, asiente con la cabeza, que sí, que nos van a parar otra vez. La Torre Rose se alza 300 metros. Ahora os encontráis a 150 metros de altura. Soy de Macrocosmos Seguros. A ver, MC entiendo que es Macrocosmos, ¿vale? ¿Estáis asegurados a todo riesgo? Pues, pues no. O sí, no lo sé. Armando y Davinia. Estos de Macrocosmos están un poquito pesados, ¿eh? Frenklang y Maguire. Va a seguir sacando al Dubwool, tío. Es que el Dubwool ese no va a hacer una mierda. ¿Sabes? Intimidación de Maguire. Toma ya. Toma ya. A ver, ¿el anillo Igneo mete a todos? No lo sé. No, ¿no? No, no, no mete a todos. No mete a todos. Habría molado, ¿eh? Habría molado porque habría matado a los tres. También al Dubwool. Pero no, no mete a los tres. No mete a todos, solo mete a uno. Pues nada, pues Maguire fuera, Dubwool que va a hacer golpe de cuerpo, paralízalo. O no sé. Es que este Pokémon es completamente inútil. Es que sí, que vuelvo a paralizar y tal, pero... Pero me parece bastante inútil. Cambio de marcha, va a subir mucho la velocidad. Y ataque también. Vale, y ahora yo no puedo atacar. Claro, eso es lo que me va a pasar por hacer el anillo Igneo. Vale, ya no vuelvo a hacer anillo Igneo en un combate doble porque si no vamos a tratar demasiado. Hace el chirrido. Es que me da igual el chirrido, ¿sabes? Es que va a sacar el siguiente turno, crack. Balomigneo, venga, Balomigneo. Bueno, da igual. No le he dado al que tengo que darle, pero... Va a golpearlo. ¡Clan fuera! Y combates realmente fáciles, ¿eh? Yo me daría un poquito más de dificultad Y pondría a Pol con otro Pokémon que no ofensa el Dope Wall. Entiendo que el Dope Wall es el primer Pokémon que lleva, pero... Pero no lo sé. Pondría otro. Legado... Legado, no. ¿Para qué quiero legado? No, no. Legado es un suicidio bajando el ataque al rival. Haber perdido, pero en MC seguro os doy el callo como el que más. 150 metros. Esos son 100 machos que uno encima del otro. Pues vale. Es que no soporto las alturas. Lo malo es que el seguro no cubre la derrota en un combate. Vale, 150. A ver, entiendo que hemos hecho dos combates para llegar a la mitad. Tendremos que hacer otros dos para llegar a lo más alto. Entiendo, vale, entiendo. Pol está ahí y parece hablando a su bola, ¿no? Viene con otros dos. Ya estoy muy cerca de la cúspide, pero no os dejaré ver al presidente. A mí no me dan miedo las alturas. Más me vale porque trabajo los cielos para macrocosmos aerolíneas. Pues vale. Pues venga, vamos a enfrentarnos a estos dos. Tío, se me hace raro... El que esté sonando todo el rato la misma música, tío. Es muy raro, eh. Lo digo en serio, eh. Se me hace muy, muy raro. Vale. Stilix y Stunfisk. Voy a atacar a Stilix. Os explico. Voy a atacar a Stilix. Por... Joder, evitad el ataque, en serio. Primero malo ingenio que fallamos en toda la serie. Voy a atacar a Stilix porque el Stunfisk creo que me va a hacer menos años, ¿no? Pues he creído mal. He creído mal porque tiene agua lodosa. Chirrido. Bueno. Vale, Chirrido al Dubwool. Vale, me da igual. De hecho, me incluso diría que me beneficia. Me ha dado al Dubwool y que saque otro Pokémon útil. Porque vaya tela. Malo ingenio para Stilix. Ahora sí, golpeamos. Y Stilix, no sé si va a caer de uno. Sí. Vale, vale, cae de uno. Stilix fuera. Stunfisk ahora, pues... Pues caerá cuando toquemos Dubwool. No sé qué ha hecho antes. Este ahora golpe cuerpo. No sé si antes también lo ha hecho. No paraliza. Agua lodosa. He visto que evita el ataque uno de los dos. Sí, Cinderreis ha evitado el ataque. Vale, bien. Pues vale un ingenio ahora para Stunfisk. Y Stunfisk fuera. Vale. Pues con esto ganamos otro combate más. No sé si el último en el ascensor. No sé si el penúltimo. Aunque ya me han venido. Ya me han venido, digamos, por las tres puertas que se ven. Entonces no sé si será el último. He perdido. Pero en cuanto a dedicación por Macrocosmos a Aerolíneas, nadie me gana. Cuando el ascensor está en movimiento da la sensación de estar flotando en el aire. Eh... Sí, supongo. Supongo. No sabéis ilusiones de que podréis ver al presidente. No sois signos de su tiempo. En las plantas superiores de los racacciones suelen trabajar los PC cortos. El presidente Rouse, que se ha ya lo más alto de esta torre, es el VIP de los VIP. Él sí que ha llegado a lo más alto de su carrera. Vale. Hombre, el presidente Rouse es el Javier Tebas de la liga, eh. Es el Javier Tebas de... De la liga de Pokémon. Ya queda poco. Agárrate bien que allá vamos. Vale, ya queda poco. No sé si habrá otro combate más. Vale, aquí ya parece que llegamos a lo alto, eh. Sí. Aquí llegamos a lo alto. Vale. Y aquí debería estar el presidente Rouse. Bueno, estaba Olivia antes. ¿Me tendré que enfrentar a Olivia? Me deja en libertad, así que sí. Me he intentado ir inoculado. Bienvenidos al espacio exclusivo del presidente Rouse, a 300 metros sobre el suelo. Con que habéis logrado zafaros al personal selecto a quien había ordenado deteneros. Bueno, sabiendo que no habían campeado en persona, al contrario, habría resultado... Decepcionante. Pero me temo que ha llegado la hora de dar media vuelta y volver por donde habéis venido. Porque una cosa está clara. No permitiré que nadie importuna al señor Rouse. Madre mía, qué cara se le ha puesto, tío. Y esta vez intervendré yo directamente para asegurarme. Empezaré contigo, José Ángel. Cuando te haya dado tu merecido al campeón quedará tan sumamente decepcionado, tío, que sin duda escuchará al señor Rouse. Uy. Olivia de Macrocosmos te desafía. Olivia que se le ha ido a la cabeza, eh. A Olivia que se le ha ido a la cabeza, tío. Froslass. Ahora tiene la cara todo tranquila, eh. Vale, Froslass... Ojo que tiene 5 Pokémon. Vale, aquí se puede hacer Dinamax, eh. Ojito a eso, eh. Ojito a eso porque huele a Gigamax de Olivia. Para Froslass. Tipo hielo fantasma. Viento hielo. ¿Es más rápido? Eh, no estaba mirando. Igual es que he fallado el Balomigneo. Efectivamente, he fallado el Balomigneo, vale. Eh... Pues no fallas el Balomigneo, no sé qué mierda haces. Infortunio, Balomigneo, no falles. Vale, gracias. Gracias, nos podríamos haber ahorrado este turno, eh. Nos lo podríamos haber ahorrado. La Froslass las cae, bien. Vale, primero fuera. Le quedan 4, eh. Pregunto otra vez a hacerle baño a mi preciado Pokémon. Pues atreviéndome. Milotic. Ojito, eh. Ojito Milotic. Vale, tenemos a Sirfetch con hoja aguda, eh. Tenemos a Sirfetch que ha prendido la hoja aguda, pues... Sin pensarlo, ¿no? Sin pensarlo mucho. Vamos con Sirfetch. Y vamos con esa hoja aguda. Con Sirfetch, que además sabéis que tiene muchísimo ataque físico. Vamos con la hoja aguda. No sé qué te puede entregar Milotic. Tiene a Cuadro. Tiene a Cuadro. Bueno, en Cuadro se puede curar un poco, pero si lo mato con un golpe no se puede nada. Hoja aguda y Milotic fuera. Perfecto. Sirfetch es la hostia. Sirfetch eres la hostia. Bien. Vale. Eh... Nivel 56, Ostagon. Quiero aprender doble fila. Que no, tío. En el episodio anterior creo que fue Cinderace. El que quise aprenderlo. Sarina, tipo planta. Cinderace. O Wythin, incluso. Wythin. Voy a sacar a Wythin porque Cinderace está tocado. Y no sé, igual me sirve con otro Pokémon, ¿sabes? Y como Wythin sirve aquí, pues... Vamos con Wythin. Incluso Corbinite, eh. No he pensado en Corbinite, pero vamos, Corbinite también. Podría haberlo hecho bastante bien. Bomba logo para esas harinas. Patada tropical. Tipo planta, no me va a quitar nada. Y me baja. Me baja el ataque. Vale. No pasa nada porque bomba logo es especial. Se queda un PS. Tiene banda focus o algo. Se quedó a un PS sin banda focus y robustez sin nada, tío. Pues vaya suerte, ¿no? Pues vaya suerte, tío. Pues vaya suerte. Me va a volver a golpear, tío. Pues vaya suerte, tío. Pues vaya suerte que se ha quedado un PS, tío. Me está facilitando. Vaya tela. Vaya tela, eh. Vaya tela que se ha quedado un PS, tío. Bueno, a ver. A ver. Wythin más o menos está bien. Y además tiene el lodo negro. Pero toca los huevos, eh. Toca los huevos un poco. Siguiente es Salacel. Vamos con el señor Drennau. Con ese Terra Temblor. Que puede reventar algún golpe a ese Salacel. Sin duda. Es un por cuatro. Tiene... Debe tener otro Pokémon más, ¿no? Sí, efectivamente. Este es el cuarto. Le queda uno más. Vamos con Terra Temblor. Gas venenoso. Evita el ataque, Drennau. Drennau. Así sí, ¿vale? Así sí. Terra Temblor. Que reventa a Salacel. Evidentemente. Es un por cuatro. Y solo queda uno. Solo queda uno. ¿Qué tendrá? Tendréis al 56. El otro que también ha subido. Garbodor. ¡Uh! Va a tener a... Garbodor Gigamax, eh. Garbodor tipo... Tipo veneno. Tipo veneno este Garbodor. Pues... Para el tipo veneno tengo el Psíquico. No tengo ningún ataque del tipo Psíquico. Y tengo el Tierra. Eh... Drennau. Este es mi último Pokémon. Este es mi último Pokémon. Nunca pensé que llegaríamos hasta este punto. ¡Olivia! ¡Céntrate! Pues sí, sí. Céntrate. Céntrate en perder. Garbodor al 52. Vamos con Dinamax. Y Maxi Temblor. Y ese Garbodor va a ser... Gigagarbodor. O Gigamax de Garbodor. Vale. Ahí va... Nuestro Drennau. Dinamax. Que no Gigamax. Y vamos a ver ese Garbodor. Vamos a ver ese Garbodor. Ahí está nuestro Drennau. Y ahí está ese Garbodor. Que va a caer. Que va a caer. Vamos a presenciar algo inaudito. La grandiosidad. El fenómeno Gigamax. De... No sé porque no he dado tiempo de leerlo. Hay veces que quitan los textos muy rápido, tío. Ahí va Garbodor. Ahí va Garbodor Gigamax. Con un barco. Con un avión. Vale. Eh... Bien. De juguete, eh. De juguete todo. Pero... Un edificio por ahí. Está el muñeco este del sustituto. Maxi Temblor para Garbodor. Tipo veneno. Y Garbodor que va a caer. Vaya. O no. O no. Lo ha aguantado bastante bien, eh. Aumentamos nuestra defensa especial. Armadura frágil hace que... Baje la defensa. Y suba. Velocidad mucho. Vale. Me va a golpear dos veces. Maxi Temblor él también. Bueno. Espérate. Vale. Drenado aguanta. La única cosa... Es que es más rápido. La única cosa es muy decidante. Me encanta, tío. Vale. Va a ser más rápido. Me va a volver a golpear. Vale. Pero en principio no me va a agotar. Y vale, sí. En principio yo debería aguantar ese Maxi Temblor. Y otro Maxi Temblor nuestro sí debería matar a Garbodor. Porque además ha bajado la defensa. Bien. Pues con esto vamos a ganar el combate a Olivia, eh. Con esto vamos a ganar el combate a Olivia. Ese Garbodor Gigamax. Eh... Bien. Bien. Me gusta. Me gusta. Que se le ponga ahora cara de loca también otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está Garbodor Fuerísima. ¿Y qué te cuentas, Olivia? Corvina que sube. Nuestro Drenado que ha hecho un gran trabajo. Y Olivia que ha perdido. Venga, Olivia. Hasta luego. ¿Han perdido? Menudo desastre, Olivia. Pues sí. Menudo desastre, Olivia. Sí. Sin duda. Ha sido un error subestimar la fuerza de un aspirante que ha conseguido llegar hasta aquí. Mi inclinación natural sería ignorar el resultado de tratar de obstruiros el paso a toda costa. Pero bien pensado ya hemos reunido todas las estrellas de deseo que necesitábamos. Así que... Haced como gustéis, que de nada servirá. Qué fuerte. No hay quien os pare a Cinderace y a ti. Pues eso parece. Ya lo he dispuesto todo para hacer realidad sus planes, señor presidente. Ahí está. A ver qué es lo que quiere liar este, porque a este se le veía desde el principio que quería liarla. ¡Oh, Lionel, Lionel! Es una imagen, eh. Esto es una gameplay, eh. Es una imagen. Es una imagen parada. Lionel, Lionel, ya lo hemos hablado mil veces y tú sigues sin comprenderlo. Se supone que un campeón de la región debería saber lo que nos jugamos. Entiendo lo suficiente. Lo que no veo es la necesidad de cancelar el evento de mañana. ¿Qué tendrá que ver el torneo con el problema que nos ocupa y a qué viene tanta prisa? Estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de mil años. ¿Qué más a un día más o menos? Mi única responsabilidad como campeón es salir mañana a la cancha y darle a la gente lo que quiere. Un encuentro memorable. Por mi público y porque yo también lo estoy deseando. No, Lionel, no lo entiendes. Es evidente. Mira ahí fuera. Contempla tus pies la región de Galar. Su brillo, su magnificencia. Y comprende que la energía necesaria para mantener todo esto se habrá agotado en cuestión de un milenio. Para entonces, tu querido público hará tiempo que habrá desaparecido. Ergo, su deseo a corto plazo es irrelevante. ¿Sabes qué solía decir mi abuela? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y razón no me faltaba. Es preciso actuar con diligencia y sin relación, Lionel. Es justamente esa actitud de que pasa un día más o menos lo que nos pierde en la indolencia. Los problemas no se resuelven solos. Hay que actuar en aras de un futuro mejor. Presidente, aún nos quedan mil años. Pero bueno, creo que me ha quedado clara su preocupación. Por eso me comprometo a echarle una mano en cuanto termine el combate de mañana. Lionel, habíamos quedado en el hotel y tú ni te presentas ni avisas. Me tenías preocupado. Tuvo que venir Nerio a decirnos dónde estabas. Y de no haber sido por su ayuda la de Roxy y el Tingle, no habíamos ni llegado hasta aquí. Entonces me disculpo formalmente por haberte tenido preocupado, Paul. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que a veces el orgullo pesa demasiado y le impida a uno hacer las cosas bien. Expresar las cosas tal y como las piensa y siente de verdad. Cosas de mayores. Paul José Ángeles, lo siento. Seguro que os morís de hambre. Venga, ¿quién se apunta a una buena cena en el hotel? Invito yo. Y usted, presidente, no se pierda el encuentro de mañana. Haremos historia, se lo aseguro. Este no está muy convencido de eso de que salgan las cosas después del combate. ¡Paf! Ni tú mismo sabes hasta qué punto tienes razón, Lionel. En efecto, mañana marcará un antes y un después para ganar. Haremos historia, o mejor dicho, yo cambiaré su curso. Este la va a liar. Este la va a liar. No sé si antes del combate, no sé si durante el combate, pero la va a liar. Buenas tardes, siguiente. Por fin ha llegado el momento. Espero que hayas podido descansar bien. No sé por qué estoy nervioso yo si eres tú el que va a combatir. Aspirante José Ángel, el torneo finalista está a punto de comenzar. He venido a acompañarte hasta el estadio. Eh, ¿se te ha olvidado la tunda de ayer? Porque si hace falta mi fiel Riyahun y yo te daremos un recordatorio con mucho gusto. Espera. Yo soy de los buenos, ya sé que todos dicen lo mismo, pero créeme, por favor. Estoy al corriente de lo que ocurrió ayer. La señorita Olivia es capaz de adoptar medidas extremas para proteger al presidente. Por esa razón había contratado personal para su uso privado bajo el secreto más absoluto. Pero ya no tenéis de qué preocuparos, no queda ninguna oveja negra en la plantilla. Nos tendremos que fiar. Vamos José Ángel, estoy impaciente por haber tu combate. Bueno. ¿Quieres que te acompañe hasta el estadio de puntera? Sí. Pues en marcha. Pues en marcha. Entiendo que tengo al equipo curado, vale. Sí. ¿No? Tenemos al equipo curado. Tenemos al equipo curado. Y vamos a tener combate contra Lionel. Parece que lo vamos a tener ya, eh. Eh... Bueno, no sé si habrá combate contra Lionel. No sé si... Eh... Rose la va a liar. Eh... No sé qué va a pasar. Es la obra de la verdad. Sí, venga, es la obra de la verdad. Vamos. Vamos. Ponéis tanto que, pero él ha perdido ya, eh. Aquí ahora, en el estadio de puntera, el que no... Joder. El no va más de todos los estadios de Galá. Ya verás, ya. Los combates por todo lo alto que vas a disputar harán furor en todo el mundo. Venga, registrar se toca. Me tengo que registrar para la final. Me está fascinando. Como si no estaba eso ya controladísimo, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Estábamos esperando. Al haber conquistado el torneo de medallistas que ha clasificado para el torneo de finalistas. ¿Dónde participan los líderes de gimnasio? Eh... Me estaba oliendo algo. Sinceramente me estaba oliendo algo porque... Es que no sé, estaban hablando... Primero de... Primero habló, eh... Eh... Joder. Eh... Habló Lionel. De que a ver si llegaba a la final. Después hablando de un torneo de finalistas. Así que sí, me estaba imaginando que iba a participar más gente. Y claro, pues... Los líderes. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién si no? No piensan andarse con chiquitas. Créeme. Si te haces la victoria también en este torneo podrás desafiar al campeón. Dicho lo cual, ¿quieres entrar adelante, Salah? Por supuesto. Vale, pues no sé... No sé a qué líderes me voy a enfrentar. Evidentemente no a todos. Pero sí a alguno. Mira, están ahí Morris, Percy, Judith, Casey... Bueno, están todos, ¿no? Sí, están todos. Creo. ¿No? Entonces Nerio, Casey... No, no, no te sientes. Eh... Roy... Percy... Morris... Judith... Y... Naboru, ¿no? Pues... Falta... ¡Oh! Falta Berto seguro. Falta Berto seguro. Va a ser Berto seguro el líder del tipo Haddad. Eh... La líder del tipo Haddad era Sally. Sally se lleva a Berto. Va a ser Berto seguro, eh. Va a ser Berto seguro. Vale, tipo Haddad. Eh... Pero vamos, seguro, eh. Es que... Es que lo tengo clarísimo, eh. Lo tengo clarísimo. Ojo, ojo que... Que me estoy tirando un triple, eh. Ojo que me estoy tirando un triple, eh. Que igual me estoy colando aquí, que flipas, eh. Pero... Ya he puesto claramente por eso. Voy a ir con Corviknight de primeras, ¿vale? Eh... Tipo Acero. Entiendo que me va a sacar tipo Haddad y tipo Psíquico también tenía Berto. Así que nada, vamos al... Vamos al combate. La ceremonia de inauguración está a punto de comenzar. ¿Quieres salir a la cancha? Ah, vale. Primero ceremonia de inauguración, ¿no? Ah, vale, vale. Pero espérate, entonces seríamos nueve, ¿no? Claro, son siete... Ahí había siete líderes. Y yo, ocho. Claro, en caso de estar del tipo Haddad serían nueve. Uf, pues no lo sé, eh. Ahora tengo dudas. Igual no, está el del tipo Haddad. Sobran las presentaciones, pero por si alguien no me conoció, soy Lionel Campeón. Quiero dirigirme a todos vosotros directamente en nombre del presidente de la liga Pokémon. Yo os animo a llevar las cotas nunca vistas al nivel de los entrenadores de Galar. Hacedlo por mí. Nada deseo más que poder enfrentarme a un rival digno de un campeón. Y ahora sin imaginación queda inaugurado el torneo de finalistas. Ok. Alto ahí. Me lo he visto venir. ¿Y ese quién es? Perdonadme todos, ¿os acordáis a mí? Soy Berto, aquel que por desgracia tuvo que retirarse del desafío de los gimnasios. Es Berto, el que recibió la recomendación del presidente Robus. Lamentablemente José Ángel y yo tenemos una cuenta pendiente. Sé que lo que voy a pedir va en contra de las reglas del torneo, pero me gustaría combatir contra él, aquí y ahora. En este combate me juego mi futuro como entrenador, sin pierdo abandonaré los combates Pokémon. Esto sí que no nos lo esperábamos, el espontáneo que ha saltado a la cancha no es otro que Berto, el que en su día fue el aspirante. Por favor, pedimos un poco de paciencia al público que acudió hoy al estadio a los telespectadores mientras decidimos qué hacer ante esta repentina aparición de Berto. Soy perfectamente consciente de que estoy quedando en evidencia, pero no voy a dejar las cosas así. Debía decir algo y volar en consecuencia. Si me veo en esta tisitura es por tu culpa. Primero el presidente Robus me abandona como un zapato viejo, cuando yo solo estaba reuniendo estrellas de deseo para él, tal y como la señorita Olivia me dijo que hiciera. Y después aparece esa señora extraña de la nada y se pone a hablarme sobre los Pokémon tipo Hada día y noche. No tiene ni una más remota idea de todo lo que he sufrido, respondiendo preguntita tras preguntita acerca de los Pokémon tipo Hada y combatiendo contra ellos días y ideas también. Por no hablar del color rosa, lo he aborrecido de por vida. No es por vida de mí quejarme de esta manera, he perdido mi interesa. Señoras y señores, parece que nuestro campeón va a concederle al espontáneo lo que pide. El amor que profesa Lionel por todos los entrenadores de Galar es incomparable. ¿O acaso pienso utilizar esta oportunidad para poner a prueba a José Ángel? O sea, me mostraré a todos que aún tengo potencial. Bueno, pues entonces este es un combate fuera de eso. No viene como líder de tipo Hada, pero casi, porque viene aquí vestido de tipo Hada y tal. Ah, sí, 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 líder de gimnasio Huberto. Sí, sí, sí. Viene como líder de tipo Hada. Lo ha planteado un poco raro. Podría haber dicho que es el líder de tipo Hada, ¿está? Que Salí le ha pasado al testigo, que ahora es el líder de tipo Hada, ¿está, tío? No sé, creo que lo podría haber planteado diferente. Y habría sido un camino de rosa. La victoria, la victoria, la victoria, lo que sea. La victoria, lo que sea, porque... No estábamos a lo que estábamos. Me baja el ataque con la intimidación. Pues esto puede ser una mierda con la intimidación. Puede sacar el cinderace. Vamos con el cinderace, ¿vale? Me quito la intimidación. Y matamos un golpe a este Mawai. Y cinderace total. No creo que vaya a ser muy importante en un combate contra tipo Hada. Vale, triturar. Ojo, pues Huberto al final ha sido el más listo. Porque se ha quitado de en medio el torneo de medallistas. Y ha aparecido aquí en el de finalistas. Que no va a hacer nada, ¿eh? Pero... Oye, tío. Hemos pasado de no fallar un malo en toda la serie a fallar dos seguidos. Me estás tocando los huevos. A ver, dos seguidos. Dos en el mismo episodio, ¿no? Y realmente bastante seguidos, ¿no? En tres, cuatro balones y menos que he hecho, ha fallado dos. Vale, Mawai fuera. Me va a sacar un Gardevoir. Vamos ahora sí con Corvinite. Y ya con Corvinite yo creo que me hago un combate. Yo creo que ya con Corvinite nos hacemos el combate entero. Vale, pues será un combate inesperado contra Huberto. A ver, inesperado... Hasta que he visto yo que no estaba Sally ahí y ya me lo he visto venir. Y ya me lo he visto venir. Vale, Gardevoir, tipo Sinkicuada. Vamos a hacer Cabeza de Hierro. Y... Y hasta luego. Paz Mental, sí, sí, sí. Paz Mental. Más rápido Gardevoir, ¿eh? Más rápido Gardevoir que nuestros Corvinite. ¿A qué nivel estaba, por cierto? Porque no me estoy fijando en los niveles. 51. Veis, ya los niveles van subiendo, ¿vale? Empezamos la liga. Por encima. Sigo por encima. Sí, sigo por encima. Pero ya nos vamos acercando. Ya nos vamos acercando. Ojo que me saca un Rápidas de Galar, ¿eh? Mola. Rápidas de Galar es un Pokémon que mola, ¿eh? Es Sinkicuada. Vamos con Cabeza de Hierro. Es Sinkicuada igual que Gardevoir. Brillo Mágico. No me voy a quitar mucho. Cabeza de Hierro de Corvinite. Y... Cae de golpe. Ahí está. Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Wizen que sube. También lo hace Sierfetch. Y siguiente. Ateren. Vale. La última evolución de ese Pokémon especial que tenía Berto. Aquí viene ese implante de suficiencia. No sé, que ha hecho algo del bolsillo también. Ateren. Vale, es el último. Anticipación. Es el último. Es el último. Solo tiene cuatro. Pues adiós. Pues adiós, la verdad. Eh... A ver. Este no sé si es Psíquico puro. No sé si es Psíquico. Pero mira. Vamos a meterle el Maxi Metal. Y yo creo que lo vamos a reventar. Creo. Eh... Igual no, eh. Pero yo creo que sí. Corvinite en Dinamax. Ahí está. También voy a hacer Dinamax él. O Gigamax, eh. No sé si tiene Gigamax ese Pokémon. Prepárate para un espectáculo rosáceo. Hateren. Gigamaxízate. Pues sí. Sí que tiene Gigamax. Ahí va. Venga, sí. Tira la honor bolesa. Y Hateren que tiene Gigamax. Y yo no lo sabía. Vale. Es que haya cambiado mucho, ¿no? No sé, a ver. Tampoco he visto yo mucho a Hateren en lo normal, ¿vale? Creo que sí que cambia el color, ¿no? Es un blanco. Bueno, no. Se cae de un golpe. No sé si cambia mucho, si cambia poco. Lo que sé... Es que cae de un golpe. Y que ganamos el combate al líder de tipo Ata, Berto. Pues ahí está. Bien. Bien, vale, vale. Líder del gimnasio, Berto. Ha perdido. Y hasta aquí he llegado. Espero haberles hecho justicia a los Pokémon de tipo Ata. Sí, bueno... No, la verdad es que no. No has hecho mucho. He perdido. Se acabó. José Ángeles y un maravilloso Pokémon han derrotado a Berto. No lo has hecho nada mal, Berto. Ánimo. Queremos verte en el próximo torneo. Esto no tendría que haberselo así. El plan era vengarme de ti. O al menos abandonar los combates para poder liberarme de Sally. Ya se ha tratado mis planes otra vez. Si el público quiere que siga entrenando, no me queda otra que seguir esforzándome como líder de gimnasio de tipo Ata. Con mi habilidad seguro que soy capaz de superar a Sally en una abrir y cerrar de ojos. En el estadio no se oye más que gritos de ánimo para los dos jóvenes. José Ángeles, por favor, proceda a la antesala para que tus Pokémon se repongan tras este inesperado combate. Vale. Bueno, nos hemos quitado este de encima y ahora sí, quedamos 8. Y... Ahora sí es un torneo ya normal. La erupción de Berto ha causado una gran conmoción. Va a comenzar el torneo finalista. Puedes salir a la cancha cuando quieras. Vale. A ver, ahora no aparece ningún líder por aquí, ¿no? Vale, ahora no aparece nada por aquí, así que no sabemos quién va a ser nuestro rival. Pero ahora sí, este cuadro tiene sentido, ¿vale? Ahora sí, somos 8. Los 7 líderes que quedan y yo. Vale, y ahora sí tiene sentido este cuadro de aquí. Y tenemos cuartos en finales final y ya el combate contra el campeón. Pues nada más, por aquí vamos a dejar este episodio. Espero que os haya gustado. Si veis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Música ¡Gracias!